Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial acerca de Photoshop. Mi nombre es Manuel Mendoza y lo que les voy a explicar hoy es acerca de cómo hacer este fotomontaje que yo titulo fotomontaje en entornos cotidianos. Es un trabajo práctico que desarrollo en la materia de arte digital de la Academia Argentina de Fotografía y también es un trabajo práctico que se hace en los talleres de arte digital que doy en algunos espacios como por ejemplo actualmente en Coprimf, Cooperativa de Profesionales en Informática. En estos dos lugares hicimos estos trabajos y los trabajos que les voy a mostrar hoy de ejemplos son de los chicos de la Academia que les acabo de mencionar. Para empezar me gustaría aclarar que este es un trabajo que nosotros lo desarrollamos de manera inspirada, por así decirlo, en la obra de Martín de Pascuale que es un artista digital de Buenos Aires que se hizo muy conocido por este tipo de fotomontajes. Por lo general no encaramos los trabajos como una copia literal sino que tratamos de hacer algo que nos impire, es decir, no hacemos una copia literal del fotógrafo sino algo inspirado en ese fotógrafo. Les traje algunos ejemplos de esos trabajos que se realizaron en el 2015 y me gustaría mostrarles un poco algunos fotos tipo de backstage de cómo se llegaron a esos fotomontajes para pasar a una segunda parte en la cual voy a explicar cómo se hizo técnicamente esos fotomontajes. Este tutorial, aclaro, va orientado a personas que no tienen absolutamente ninguna idea acerca del uso del programa. Bueno, voy a empezar por algunos ejemplos. Acá hay un trabajo muy interesante de Agustina González. Fíjense cómo empezamos a jugar con esta cuestión de las escalas. Es decir, sacamos una foto con el fondo vacío, otra foto con el pie y otra foto donde están los sujetos y empezamos a jugar con esta cuestión. Acá también está presente el tema de la escala. Lo que es muy importante, ahora van a ver cuando les explique, es el tema de la iluminación. En este caso se trabaja con una técnica de clones donde se sacan distintas fotos del sujeto en distintas posiciones y en Photoshop después se van juntando las capas y las fotos. Después tenemos acá también un trabajo de escala. Este trabajo es de Bárbara o hasta Vino. Este trabajo es de Belén Garófalo. Acá, por ejemplo, hay un trabajo de Candela Acevedo en el cual me voy a detener porque es muy interesante la puesta en escena y cómo se fueron conjugando las fotos. De ese trabajo, tengo aquí las fotos originales y fíjense lo que hacemos. Primero que nada, lo que hizo Candela acá es tomar una fotografía del fondo vacío, una fotografía del sujeto que está a la izquierda, una fotografía del sujeto que va a estar en la mano del otro sujeto que lo está sosteniendo. Es muy importante acá una primera cuestión. Todas las fotos tienen la misma luz. Está un poco nublado y todas esas fotos tienen la misma luz. Esta en particular tiene un ángulo empicado, es decir, está tomado desde arriba el sujeto. Lo cual tiene coherencia con lo que va a suceder después. Porque la cámara, la puesta en escena final, podría decirse que está desde arriba tomando a esa persona que está miniaturizada. Entonces, al estar miniaturizada, la cámara siempre lo va a estar tomando desde arriba. Entonces, estas cositas a tener en cuenta son muy importantes a la hora de hacer un fotomontaje en entornos cotidianos para generar esta sensación de realismo. Es decir, construimos una imagen que sabemos que es una fantasía, que sabemos que es mentira, pero tratamos de hacerla lo más creíble posible. Y esa credibilidad y esa verosimilitud la van a lograr teniendo en cuenta estos aspectos de iluminación, de encuadre. Y, por sobre todas las cosas, otra de las características que necesitan para este trabajo es que utilicen trípode. Es decir, el trípode va a permitir poder hacer también cosas como estas, en la cual generaron clonaciones o escala. Clonaciones nuevamente. Para poder sacar diferentes fotos en una misma situación de iluminación, en un mismo espacio y con un encuadre similar. Les muestro más trabajos. Acá tenemos un trabajo de Diego Pagani, de Eugenia González. Son todos alumnos de la promoción 2015 de la cadena argentina de fotografía. Y los trabajos se realizaron en Santa Fe en abril y mayo del 2015. Acá también tenemos una técnica de clones que es por ahí lo más común, pero válido al fin. Porque la idea era jugar justamente con las capas. Es un trabajo que doy más que nada en la parte inicial para que las personas puedan, o los alumnos puedan desaznarse con el Photoshop y empezar a jugar un poco con las capas y empezar a aplicar ciertas herramientas de selección. Con muy pocos recursos pueden realizar estos fotomontajes. Solamente tienen que tener el cuidado de trabajar con una iluminación correcta. Después hay otros trabajos muy interesantes también que no quiero dejar de nombrar. En esta parte de acá tenemos un trabajo de Pilar Grosse que también tuvo muy en cuenta el tema de la sombra, esto que les acabo de mencionar. Es decir, ambas fotos, tanto la del sujeto como la de la mano, están sacadas en la misma posición respecto del sol. Tanto la cámara como el sujeto están en la misma posición respecto del sol. Acá también la posición de este sujeto y este están en similares condiciones de luz. Y otros trabajos que me estoy olvidando por acá serían estos así. Este trabajo es muy interesante, es un trabajo de Nicolás Biglietti que llegó a este resultado final y para ello lo que hizo fue juntar esta foto con esta foto. Sobre esta foto trabajo recortó su cara y la colocó en esa posición y obtuvo este resultado. Por supuesto que hay muchas cosas más que no voy a mencionar acá pero hay muchos efectos de filtro de desenfoque, de color y un muy buen trabajo en la parte de recorte de la foto. Fíjense que hay todo un detalle en la manera de cómo recortar la fotografía. Así que la verdad que es un trabajo a destacar pero en general todos los trabajos han sido muy valiosos y han cumplido el objetivo que era generar una fotografía imposible. Ahora tenemos más trabajos también de Leonardo Luciana García Luciano David Manuel del Rey María Paz Disculpen si por ahí nos lo menciono a todos pero la verdad que todos los trabajos han sido muy buenos y bueno esta es la primera parte del tutorial quería más que nada mostrarles y presentarles lo que vamos a hacer. Pasemos ahora a la parte técnica es decir de cómo hacer esto en Photoshop. Yo traje un ejemplo que es uno de los trabajos que hicimos justamente esa tarde que salimos a sacar fotos así que ahora viene la segunda parte en la cual les voy a mostrar cómo tienen que hacer este fotomontaje. bien entonces vamos a hacer lo siguiente primero que nada voy a explicarles acerca de cómo se constituye la interfaz de Photoshop para aquellas personas que nunca han agarrado el programa de Photoshop o aquellos que han intentado y no han podido lograr hacer absolutamente nada porque les resulta difícil porque ven que tiene un montón de cosas etc. lo que vamos a hacer acá es lo siguiente vamos en primer lugar a empezar a interpretar cada una de las partes del programa en la parte superior del programa se encuentra la barra de menú en la parte izquierda que está acá se encuentra la barra de herramientas y en este sector se encuentran los paneles que se pueden expandir o contraer haciendo clic en estas flechitas que ven acá el principal panel que nosotros vamos a utilizar hoy va a ser el de capas no voy a hacer en cambio en otros paneles solamente en el de las capas y vamos a utilizar esta herramienta que nos va a servir para mover y esta herramienta que nos va a servir para recortar las fotos por un lado tenemos entonces la barra de herramientas la barra de paneles y fíjense además que en la medida que ustedes vayan eligiendo cada una de estas herramientas van a ir variando las opciones de la barra de propiedades no es lo mismo las propiedades que tiene esta herramienta mover que esta herramienta que es una herramienta de selección por último tenemos en este sector los archivos que vamos abriendo en photoshop en la medida que yo vaya abriendo más archivos van a ir apareciendo nuevas pestañas en en la barra de esa de archivos por ejemplo acá voy a abrir este archivo por lo general a veces pregunto este tipo de mensajes den ok que no pasa nada en otro tutorial les puedo explicar en qué consiste ese mensaje y fíjense que mi archivo se ha abierto acá en esta pestaña yo puedo mover las pestañas y cambiar de lugares los archivos y cerrarlos haciendo clic en esta crucecita así que eso es básicamente el espacio de trabajo de photoshop todo lo que haga acá va a repercutir en cómo se vea la imagen de aquí entonces por ejemplo vamos a empezar a analizar un poco este fotomontaje fíjense que es la característica que tiene este fotomontaje es lo que les he explicado hoy esta cualidad de la luz voy a hacer un esquema para que interpreten un poquito esa cuestión acá tenemos una luz que viene de arriba vamos a usar el pincel la luz viene así y genera sombras por aquí y por aquí pero básicamente podemos decir que esa es la dirección y en la otra imagen que utilicé para hacer el montaje la luz también viene en este sentido viene así y se generan sombras por acá en esta imagen o sea esta imagen fue llevada a esta imagen donde la luz también viene en esta dirección y se proyecta sombra por acá y por acá y por acá etc es decir las dos fotos están sacadas con el mismo criterio de iluminación y a su vez como la toma de este fondo como el sujeto en este caso va a estar achicado y colocado aquí yo tengo que pensar que lo voy a estar mirando en contra en picado o sea en picado significa un ángulo de toma desde arriba y contra picado desde abajo entonces fíjense que la foto fue tomada con ese criterio esto me permite a mí poder llegar a este resultado de lo contrario perdería hubiese perdido credibilidad la puesta en escena vamos a lo técnico vamos a ver cómo hicimos para juntar las dos fotos en primer lugar voy a deshacer esto con alt control z apretando estas tres teclas van a poder deshacer y si no les parece muy práctica esa forma pueden activar el panel de historia y acá van apareciendo todos los procesos que van haciendo en photoshop si van apretando estos botoncitos van a llegar hasta el inicio lo mismo aquí fíjense que este panelcito muestra todos los procesos que voy haciendo si no lo pueden encontrar lo pueden activar desde aquí ventana historia entonces vamos a hacer el pasaje de esta foto a esta foto ¿cómo se hace eso? de la siguiente manera primero que nada van a desbloquear la capa esto es un protocolo que yo suelo utilizar mucho para trabajar con mayor tranquilidad pero el hecho de que en esta instancia no la bloquee no pasaría nada pero vamos a bloquearla igual por las dudas es una cosa que le acostumbro a que desarrollen hacemos doble clic y le damos ok desbloqueamos la capa posteriormente hacemos botón derecho del mouse y vamos a duplicar capa y ahí aparece esta ventana donde me pregunta ¿cuál es el destino que le quiero dar a esta capa? entonces lo que voy a hacer es decirle que el destino que le quiero dar es el otro archivo que es este que está acá img3194 también le voy a colocar un nombre acá vamos a ponerle un nombre que se llame Manuel tomando mate es decir quien les habla le damos ok y esa foto aparece ahora acá en este otro archivo recuerden que estábamos en este archivo aquí y llevamos esta imagen hacia aquí si les quedó dudar del proceso vuelven para atrás en el video y lo pueden ver ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar esta herramienta que está acá para mover la imagen y vamos a achicar la imagen vamos a achicar esta capa en este momento tenemos en Photoshop dos capas tenemos una capa que es la del fondo y otra capa que es la de la foto donde estoy tomando mate vamos a achicarla y para achicarla lo que tenemos que hacer es apretar control T apretan control T o bien pueden ir a edición transformar distorsionar y aparecen estos noditos que están acá ya les voy a explicar cómo acercarse alejarse y cómo desplazarse ahora voy a limitar a explicar esto entonces vamos a hacer lo siguiente edición transformar escala perdón me equivoqué distorsionar les va a dejar hacer una perspectiva tienen que ir a escala me confundí ahí escala y con escala fíjense que si ustedes empiezan a transformar se empieza como a deformar la foto si no quieren que esto les suceda les sugiero que cuando vayan a edición transformar escala tengan tildado este clip acá mantener proporción con ese botoncito activado pueden transformarla y que no se les deforme la imagen si no me van a dejar un poco más gordo de lo que ya estoy pero bueno entonces o más flaco depende de cómo estiren la foto vamos a colocar acá al sujeto una vez que termino de darle la forma una vez que termino de darle tamaño aprietan acá en esta tilde de lo contrario Photoshop no les va a dejar hacer absolutamente nada porque necesitan terminar esa operación posteriormente lo que vamos a hacer es analizar un poco el panel de las capas que es lo que más me preocupa y que es lo que en la mayoría de los casos suele suceder que me dicen profe no entiendo el tema de las capas me marean las capas no sé dónde estoy parado y entro en el pánico y bueno y todo eso que siempre escucho lo cual es sumamente natural en el aprendizaje de un programa que tiene sus cositas un poco complejas pero no hay que preocuparse es cuestión de analizarlo y pensarlo fíjense que esto es así de simple ustedes pueden a una capa seleccionarla o visualizarla es decir tenemos dos áreas sensibles en esta parte de Photoshop tenemos un ojito que hace que yo pueda visualizar o desvisualizar la imagen y por otro lado tenemos la posibilidad de seleccionarla que esté visualizada no significa que esté seleccionada fíjense que yo acá visualizo y desvisualizo esta imagen pero no necesariamente está seleccionada la que está seleccionada es la capa de fondo entonces tiene que tener en cuenta que una selección es esto cuando yo me me coloco arriba de la capa y veo que se produce esa franja azul oscura o gris sobre la capa pero la visualización o desvisualización comprende pinchar aquí en el ojito ¿por qué digo esto? porque les va a pasar que tal vez se encuentre con la capa seleccionada pero que a su vez esté desvisualizada y quieran tal vez corregir esta capa y Photoshop les va a decir que no se puede porque Photoshop no puede afectar una capa que no esté visualizada es necesario que la capa esté visualizada para que se pueda corregir por ejemplo yo le pinto esta capa ese trazado y lo hago en esa capa si yo quiero pintar en esta capa selecciono esta capa y pinto aquí y fíjense que el pincel pasa por debajo de esa capa y no pasa por arriba esto en el espacio está abajo y esto en el espacio está arriba es como cuando ustedes hacen un collage y colocan una foto arriba de la otra esto está arriba de este fondo bien dicho esto voy a pasar a explicar cómo recortar la foto para recortar la foto lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a utilizar esta herramienta que está acá la herramienta que se llama lazo magnético no es una herramienta de mucha performance pero para una persona que recién se inicia y quiere hacer un fotomontaje sencillo les va a servir después vienen algunas técnicas para poder corregirla para usar esta herramienta es muy importante que sepan estos dos comandos uno es el hecho de acercarse o alejarse van a necesitar ver los detalles de las cosas que están haciendo para ello pueden utilizar esta lupa que está acá ojo porque hay muchas lupas parecidas en Photoshop esta es la lupa de acercamiento esta es otra cosa no es una lupa es la herramienta sobre exponer así que puede que le genere confusión la lupa para acercarse es esta si quieren alejarse usan esto y si quieren moverse en el espacio usan la manita para ello hay dos atajos pueden por un lado acercarse o alejarse con control más y control menos en PC y en Mac sería como al más y como al menos me refiero al más de la calculadora y al menos y si aprietan la barra espaciadora activan en cualquier herramienta que estén si ustedes aprietan la barra espaciadora activan la manita cuando la sueltan se desactiva y vuelve a la herramienta que estaban utilizando por ejemplo vamos a comenzar a vamos entonces por ejemplo a empezar a recortar esta parte por ejemplo voy a realizar un recorte de esta zona control más y control menos para eso utilizo esta herramienta que es la herramienta lazo magnético empiezo a pinchar aquí y arrastro pincho y arrastro y así sucesivamente entonces lo que va a pasar es que la herramienta automáticamente va a ir detectando las partes del contorno de la figura simplemente lo que tenemos que hacer es ayudarla fíjense que en la medida que yo voy avanzando necesito apretar la barra espaciadora para mover el mouse para mover la imagen quise decir moviendo el mouse mueve la imagen de lo contrario pasa esto si yo no tengo control del movimiento de la imagen y no voy apretando la barra espaciadora empiezan a entrar en pánico y se les produce este remolino de vectores que no saben para donde ir si eso les pasa apretan X y vuelven todo para atrás de vuelta empezamos de vuelta 1 aquí y empiezan a bajar fíjense que lo que yo hago es aprieto la barra espaciadora tilde y bajo aprieto la barra espaciadora tilde y bajo y así lo voy haciendo si me equivoco en alguna parte por ejemplo acá me equivoqué y no me quedó bien recortado pueden presionar la tecla retroceso y eso va a ir eliminando los nodos pero ustedes van a tener que ir retrocediendo al mismo tiempo para volver hacia atrás entonces vuelven a empezar se acercan un poco y empezamos a hacer esto vamos a continuar por aquí voy a hacerlo un poco rápido porque el objetivo de este tutorial es más que nada que ustedes entiendan la operatoria no se preocupen si por ahí no les sale con tanto detalle el recorte ahora voy a explicarles algunas cositas como para mejorarlo pero lo que vamos a hacer es recortar a la figura sin contemplar la sombra pues la sombra la vamos a trabajar aparte vamos a seguir recortando por acá por acá y por acá acá por ejemplo si me equivoco puedo corregirlo vamos a seguir todo por acá 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 también pueden volver hacia atrás es muy importante si ustedes quieren que la foto sea susceptible de ser bien recortada es decir que la foto se preste para usar esta herramienta es muy importante que la foto esté sacada con un buen enfoque que esté sacada en una zona donde haya algún fondo pleno que haya algún fondo de color entonces de esa manera a ustedes les va a resultar mucho más fácil recortar la foto acá llegamos a la parte donde recortamos mi abundante de cabello y fíjense que los abundantes cabellos van broma no se lo crean fíjense que acá voy llegando al final y aparece un circulito ese circulito significa que puedo cerrar el trazado cuando cierro el trazado se genera esta línea de puntos en movimiento que marca que existe una selección en Photoshop lo que vamos a hacer ahora es generarnos una nueva capa a partir de esta selección para desechar el fondo sin antes recortar la sombra también entonces a partir de esta selección yo puedo generar una nueva capa ¿cómo hago para generar una nueva capa a partir de la selección? apretando control j con control j fíjense lo que sucede aquí se ha generado una nueva capa este control j genera una nueva capa no puedo ver lo que está no puedo ver el cambio de efecto porque tengo sigo teniendo visualizada esta capa de acá entonces la voy a desvisualizar y ahí a poquito nos vamos acercando al final del montaje ya tenemos al personaje en el fondo nos queda la sombra entonces para eso vamos a hacer lo siguiente vamos a recortar la sombra por aquí más o menos hasta acá acá pueden seguir total esto va a estar debajo de la capa no importa si recortan la pierna seguimos por acá y terminamos por acá esta es mi sombra entonces también genero una nueva capa a partir de la selección como lo vamos a hacer apretamos control j y eso va a generar una nueva capa esta capa que está acá la puedo borrar y esta capa que está acá lo que hacemos es pasarla a modo multiplicar y básicamente ahí ya tenemos el montaje lo que hace el modo multiplicar es transparentar los píxeles blancos y dejarlos negros espero que les haya sido útil hasta acá llegó el tutorial si tienen alguna duda me consultan nos vemos en el próximo video y nada compartan el conocimiento que aprenden hasta luego